Sin duda alguna, uno de los mejores clubes de Alemania, que en múltiples oportunidades ha llegado a ser considerado como uno de los mejores de Europa, con múltiples generaciones de jugadores de gran talento, que sin duda alguna lo han entregado todo por estos colores. El once será establecido en un formato 4-3-3, donde sin duda alguna estarán los que han hecho buena historia y etapas con este club. Sin más que decir, empecemos. Número 1. Roman Bindenfella, portero. Llegó en el 2002 y permaneció hasta su retiro en el 2018. Disputó un total de 453 partidos, siendo así el portero con más partidos con el club. Se ha convertido en el más icónico de todos. Ganó dos Bundesliga, una en el 2011 y otra en el 2012. Dos DFB Pokal en el 2012 y 2017. También dos Supercopas alemanas. La primera en el 2014 y la otra en el 2015. Se quedó solo con el subcampeonato de la Champions. Número 2. Lukasz Piszczak, lateral derecho. El polaco en el 2010 dijo presente. Sin duda alguna ha dado lo mejor de sí. La Bundesliga del 2011 y 2012 las ganó. Dos DFB Pokal, una en el 2012 y otra en el 2017. Ha logrado hacerse con tres Supercopas de Alemania. La ganó en los años 2014, 2015 y 2019. Número 3. Mats Hummels, defensa central. Cuenta en su historial con tres etapas distintas en el Borussia Dortmund, disputando un total de 342 partidos. Disputó una final de Champions con el club, pero sin éxito. Ha ganado en el 2011 y 2012 la Bundesliga. En el 2012, el DFB Pokal y tres Supercopas en Alemania. Una en el 2014, 2015 y 2019. Número 4. Matthij Sammer, defensa central. No se puede dejar por fuera al único balón de oro de la historia del club. Lo ganó en 1996. Pudo ganar específicamente también la Bundesliga del 95 y 96, la Champions en el 97, además de tres Supercopas Alemania en el 95, 96 y 97. Sin duda alguna un grande del club. Número 5. Marcel Schmelzer, lateral izquierdo. Llegó a la final de la Champions del 2013, donde perderían, pero sin duda alguna fue una de las mejores generaciones. Cuenta con la Bundesliga del 2011 y 2012, el DFB Pokal del 2012 y 2017. Además, ganó la Supercopa Alemana en el 2014, 2015 y 2019. Número 6. Michael Sork, centrocampista. Alcanzó a disputar 572 partidos, donde marcó 159 goles con 31 asistencias. Todo esto fue útil para lograr la Champions de 1997, la Bundesliga en el año 1995 y 1996, la Copa Intercontinental del 97, un DFB Pokal en 1989. Además de la Supercopa Alemana en los años de 1989, 1995 y 1997. Número 7. Andreas Mola, centrocampista. Uno de los jugadores alemanes más temibles de su época. Su instancia en el club alemán fue productiva y lo ganó casi todo como jugador. Logró ganar en 1989 la DFB Pokal, la Bundesliga en 1995 y 1996, la Copa Intercontinental en el 97, al igual que la Champions ese mismo año. Número 8. Stefan Reuter, centrocampista. Uno de los mejores centrocampistas en la historia del Borussia. Logró ganar la Champions en el 97, la Bundesliga en 1995, 1996 y 2002. Además, ganador tres veces de la Supercopa Alemana en el año 95, 1996 y 1997. Logró ganar también la Copa Intercontinental en 1997. Número 9. Marco Reus, extremo izquierdo. No cabe duda que el actual capital indiscutible del club es digno merecedor de estar en este once, ha mostrado como ninguno el amor que le tiene a la camiseta. Las lesiones han limitado un poco su fútbol, pero con todo eso ha podido regalar jugadas magníficas, demostrando un nivel de los más altos durante muchos años, buscándose un lugar en la historia tan poblada de este equipo. Es ídolo de todos los hinchas. Además, es sin duda todo un ícono del club. Ha logrado ganar en el 2017 un DFB Pokal, tres veces la Supercopa de Alemania en el 2014, 2015 y 2019, además de ser finalista en la Champions del 2013. Número 10. Manfred Wurzmüller, delantero centro. Disputar 252 partidos le fueron suficientes para marcar 158 goles y dar dos asistencias. Resultó ser infalible siempre en el área. Recordado aún más por todos en el Borussia Dortmund, falleció el 19 de mayo del 2019, a la edad de 69 años. Número 11. Jakob Obastukowski, extremo derecho. Resalta en su palmarés la Bundesliga del 2011 y 2013. Además, el hecho que estuvo en la final de la Champions del 2013. Se marchó del club siendo un ídolo para toda la afición. Era un jugador ágil y rápido, con buen resultado para el gol. Sus aportes se dieron en los 253 partidos que disputó, en los que llegó a marcar 32 goles, además de 52 asistencias.